Últimamente la conocida señorita Laura sí que se las ha visto negras. Recientemente se dio a conocer que Laura Bozzo habría perdido una querella legal que le interpuso su ex pareja Cristian Suárez. Parece ser que todo estaría a favor de él, puesto que le estaba pidiendo dinero a cambio de todos los años que él estuvo a su lado, trabajando en sus diferentes programas. Toda esta información se dio a conocer en el programa de YouTube de Jorge Carvajal, supuestamente la conductora de televisión peruana. Habría llegado a un acuerdo con Suárez y junto a su equipo legal para poder darle a él una cantidad de dinero para que ya a final de cuentas estuviera todo en santa paz y que ya de una vez por todas terminaran todo este escándalo. Jorge Carvajal mencionó en su programa Productora 69 que tiene conocimiento respecto a que Laura Bozzo sí perdió la querella legal y llegó a un acuerdo monetario con Suárez. Al parecer este acuerdo beneficia a ambas partes, aunque no se especificó cuánto dinero Laura Bozzo le tendrá que dar a su expareja. Se dice que en cuanto le entregue ese dinero se acaba toda la situación. Con sus propias palabras, Jorge Carvajal aseguró que el proceso iba normal, pero como peleaban cuestiones económicas de años, el juez le habría pedido a Bozzo resumen de ingresos, contratos, cualquier dinero que hubiera movido en 17 años sobre esa cantidad. El juez decidiría la cantidad que le pagarían a Suárez. En su programa de YouTube, Jorge Carvajal dijo que Laura Bozzo en un principio para nada estuvo de acuerdo, que por esta razón ella quiso llegar a un acuerdo directamente con Suárez y así evitarse tanto papeleo de tantos años. Por su parte los abogados del despacho, Estudio Trimarco Abogados, que son los licenciados que están llevando a cabo el caso de Suárez, emitieron un comunicado de prensa que dice lo siguiente. En relación al conflicto solicitado entre Laura Bozzo y Cristian Suárez, Laura y el reclamo de carácter civil por 17 años de convivencia de la pareja, hemos llegado a un acuerdo confidencial, él desistirá de toda acción y derechos en contra de Laura Bozzo. Una vez instrumentado el mismo caso, se da por finalizado el conflicto legal. Durante todos estos años, además de tener una relación laboral, la señorita Laura anduvo con Cristian Suárez. Fue en el momento en el que ellos terminaron su compromiso, que comenzó un gigantesco escándalo legal. A través de una pequeña entrevista que tuvo Cristian Suárez con el programa de primera mano, Cristian dijo que él señaló legalmente a Laura Bozzo. En tres países, él pedía que le respetaran sus derechos, como expareja de la conductora. Cristian Suárez y Laura Bozzo vivieron un amor increíble durante todos estos años. Sin embargo, mientras más iba pasando el tiempo, la relación se iba deteriorando hasta llegar a su fin. Según la conductora de televisión, ella descubrió que Cristian le estaba poniendo los cuernos. A pesar del rompimiento tan mediático que ellos han tenido, Hace relativamente poco, Cristian declaró que ambos habían adoptado a una niña para poder darle una mejor calidad de vida. Tristemente, al poco tiempo, esta menor dejó de existir. Cristian platicó en una ocasión que ellos adoptaron a la menor de 9 años de edad, que se llamaba Yajaira. Ellos sabían perfectamente que ella se encontraba en fase terminal. Para el año 2004, ella perdió la vida, algo que les hizo mucho mal anímicamente a ambos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.